Vamos. Señoras y señores, con todos vosotros la agrupación tendal de San Andrés y Sauces. Señoras y señores. Señoras y señores, con todos vosotros la agrupación tendal de San Andrés y Sauces. Señoras y señores, con todos vosotros la agrupación tendal de San Andrés y Sauces. Señoras y señores, con todos vosotros la agrupación tendal de San Andrés y Sauces. Y ya lo vuelvo a repetir, esa mujer no es para ti, ella te quiere bien poder, haciéndote los besos y los al revés. Y esa es lo que va a hacer, no sé que salga un breve que otra vez. Y a continuación la parranda que va a hacer el espectáculo Canta México, que es la parranda La Palma. Recuerden que llevamos una hora sin decir nada a los espectadores que nos siguen a través del canal internacional, nuestra página web y redes sociales. Gracias a todos por estar ahí, un año más y seguimos con las actuaciones de la parranda. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tranquilidad. Y es a tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Y es a tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Y es a tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Música Por eso de día tú te has dado oculta Y de noche cantas tu melancolía Y suena tu canto como letalía Y de noche cantas tu melancolía Y suena tu canto como letalía Música No sabes acaso que la luna es fría Porque dio su sangre para las estrellas No sabes acaso que la luna es fría Porque dio su sangre para las estrellas Sampo cancionero Canta tu canción Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste ¡Bravo! Gracias. 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 Cuando al arqueo generoso desayuda desde el envoltar No lamenta quien la tiene, sino al que pide y a menos de más Un corazón, corazón sacrificado Que trabajando amanece y que la luna vea marchar La, 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 la Que rompiendo tus manitas en el ala, sangrando el ala Una nueva 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 que se realiza Ah! ¡Gracias! Es Píndola, pobres que ha ido al miedo, es Píndola, el lugar tan ideal, que añoran los pescadores, que añoran los pescadores. ¡Gracias! Es Píndola, un lugar para querer. ¡Gracias! ¡Gracias! Es Píndola, el lugar tan ideal, que añoran los pescadores, que añoran los pescadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!